¿Qué es la ley vigente? El país cuenta con 559 presidentes municipales en comparación con 1.819 presidentes municipales. El 95.3% de las presidentas municipales fue electa bajo el sistema tradicional de partidos políticos. En total hay 533 funcionarias públicas locales abanderadas por alguna organización o coalición política, además de 22 electas por cursos y costumbres, así como 4 que llegaron al cargo de manera independiente. Pese a que existen disposiciones que promueven el derecho a la participación de las mujeres en la vida política de México, las leyes vigentes aún están complejos de garantizar el impacto de dicho derecho en condiciones de igualdad y no discriminación.